Ahora aquí 10 puntos, 11, estamos en 11 puntos. No, fue estrecha la victoria. ¿Y por cuánto ganó, o cómo se llama, Hollande? ¿Por cuánto ganó el presidente francés? ¿Cuántos puntos? Tres puntos. ¿Por cuánto irá a ganar Obama, que es mi candidato? Obama es mi candidato. ¿Ah? ¿No? Si yo fuera norteamericano, votaría por Obama, pues. ¿No? No, no, no importa. Le doy voto. Ah, pues, ¿tú crees que...? No. Si yo fuera norteamericano, votaría por Obama, pues. No. No, no, no importa. Le doy voto. Ah, pues, ¿tú crees que...? No. ¿Cuántas comunidades no hay en Estados Unidos? Ahora, ¿por cuánto irá a ganar Obama? ¿Qué crees tú? ¿Ah? ¿Está ganando por cuatro? ¿Ah? Tres o cuatro. ¿Y por cuánto ganó Rajoy? ¿Cuánto? Ocho puntos. ¿Cuánto? ¿Por qué? Gracias.